Hola, hola, ¿qué tal? Feliz día. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Guía a tu cuerpo. Pues un gusto acompañarles. Soy Erani Flores. Queremos despedir este 2022 cargados de energía. Por eso en este espacio vamos a recordar el bienestar que genera en nuestro organismo la biodanza que permite conectar con nuestra esencia más pura a través de la música y el movimiento. Como siempre, vamos primero a revisar lo que acontece estos días en materia de salud. En el entorno dorado de la Sala de Conciertos Musik Berheim de Viena, Austria, famosa en todo el mundo por su concierto de Año Nuevo, se están haciendo esfuerzos para llegar a una nueva audiencia con la serie de conciertos única y más relajada llamada Souvenir. Específicamente diseñada para personas que viven con demencia. Incluso los asistentes acuden en silla de ruedas y la gente puede dejarse llevar, pueden bailar, cantar, lo que permite sentir la música mucho más intensamente. Específicamente diseñada para las necesidades especiales de personas que sufren de la dementia. Lo que significa que puedes ir a la música. No hay ningún protocolo, como en regular conciertos. Puedes ir y salir, cuando quieras. Puedes tener una reacción emocionada. Puedes hablar. Puedes estar en la audiencia, sin que nadie te preocupes. Puedes ir al baño, cuando quieras. Una hora es una buena hora, en la que las personas son fáciles de grabar. El baño debe ser posible. Y generalmente, las personas pueden ir con su cuerpo, dancer o cantar. Es posible que la música mucho más intensa. Las filas de asiento están espaciadas para permitir el movimiento y las sillas de ruedas. Y hay pocas de las reglas normales para asistir a un concierto, por lo que las personas con o sin condición de demencia se sienten bienvenidas. El personal también está capacitado para comprender a las personas que viven con demencia y ayudarlos a sentirse más cómodos. Especialistas subrayan que la música es memoria, emoción y conexión, debido a que tiene un impacto enorme en la salud. Incluso consideran que quienes asisten son mucho más felices y se sienten vivos después de los conciertos. Los equipos de fútbol especiales formados por niños con síndrome de Down en Rusia están rompiendo estereotipos y demostrando con grandes actuaciones que estos niños también pueden estar tan en forma y valientes como el resto que practica esta disciplina de alto rendimiento. El proyecto, que tiene como objetivo enseñarles a llevarse bien con los demás a través de la comunicación diaria con su entrenador y compañeros de equipo, no solo es excelente para los niños, sino también significativo y genial para quienes los entrenan, lo que otorga mayor inclusión. De esta manera se intenta romper con los prejuicios en torno a los niños con síndrome de Down respecto a que no pueden jugar en equipo. Por tanto, esta terapia deportiva busca desarrollar su autonomía tanto con los jugadores como durante el juego, haciéndolos autónomos en la toma de decisiones y enseñándoles a no tener miedo, al punto de emplear como analogía que cada niño es como un capullo y lo que se hace es ayudarlos a florecer. Además, el establecimiento del equipo de fútbol también significa nuevas identidades para los niños. El proyecto comenzó en el invierno del 2015. El mismo vincula el fútbol con el síndrome de Down, por lo cual se antoja muy interesante por ser un tema completamente nuevo en Rusia. En la actualidad tienen diferentes equipos, incluido un equipo junior, un equipo senior con niños y niñas y un equipo universitario. Al contrario de la imagen que la mayoría de la gente tiene de los niños con síndrome de Down, estos jugadores están en buena forma física, son capaces de botar el balón y disfrutarlo como cualquier otro. Cada vez más entrenadores, así como jugadores, se unen al equipo para liberar el potencial del grupo, con la creencia de que el deporte puede ser una terapia única con poderes mágicos de animación y sanación. También hay manuales escritos para ayudar a los nuevos entrenadores a aprender cómo trabajar con estos niños. En Moscú, alrededor de 80 niños participan en este proyecto. Las mejoras en los niños de esta actividad es que han logrado abrir su mente, ya no tienen miedo y comienzan a comunicarse entre ellos. Se han convertido en niños valientes, abiertos y sociables. A partir del 2023, nadie nacido después del 2008 podrá comprar o usar tabaco en Nueva Zelanda. La intención de esta medida es contribuir a reducir la cantidad de personas que se vuelven adictas a fumar cuando son adultos. La nueva ley neozelandesa se aplica a los cigarrillos, tabaco de mascar y otros productos derivados del tabaco. Incluso se extiende a los cigarrillos electrónicos. Una opción muy popular entre muchos fumadores porque estos sostienen que son menos nocivos que los cigarrillos tradicionales. Esta nueva ley no pretende de ninguna forma castigar a los nacidos después del 2008, sino más bien protegerlos de los crecientes riesgos de fumar y padecer de tabaquismo. La ministra de Salud, Ayesha Berral, quien presentó el proyecto de ley, señaló que era un paso hacia un futuro libre de humo. Defienden que miles de personas vivirán vidas más largas y saludables, y el sistema de salud se ahorrará 5 mil millones de dólares al no tener que tratar las enfermedades causadas por el tabaquismo. La normativa también limita la cantidad de comercios que pueden vender productos de tabaco, que se reducirá de 6 mil actualmente a 600 en todo el país. También se disminuirán los niveles de nicotina en los productos de tabaco para hacerlos menos adictivos. Cabe destacar que la tasa de tabaquismo de Nueva Zelanda ya se encuentra en mínimos históricos. momento de conocer las efemérides de la semana, aquí las tienen. Efemérides enfocadas en la salud. 27 de diciembre, Día Internacional de la Preparación contra Epidemias. Este día ha sido declarado por la ONU en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias en la vida humana, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo. La finalidad de esta fecha es promover la concienciación, prevención y control de las epidemias en el orbe. Cada 2 de enero se celebra el Día Mundial del Entrenador Personal. Fecha elegida para homenajear la labor de estos profesionales que han tenido gran relevancia en los últimos tiempos, ya que con el entrenamiento cardiovascular o ejercicios de fuerza se ayuda a conseguir los objetivos, metas o propósitos marcados de forma segura y eficiente. Es por ello que actualmente son considerados como el mejor aliado en el entrenamiento físico. Tiempo de hacer una primera pausa, manténgase con nosotros. A la vuelta vamos a presentarles una práctica beneficiosa para nuestra salud. Me refiero a la biodanza, para aplicar recordando que gracias a nuestro cuerpo podemos celebrar estas fechas. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en el informativo saludable de Telesur. Sentir la música y expresarnos por medio del cuerpo es una de las formas de mantenernos en bienestar y de eso se trata la biodanza. Estas fechas son propicias para empezar a abrir espacio para vivir el aquí y el ahora. Así que vamos a conocer más sobre este tema. Te invito a abrir tus ojos, esos ojos nuevos. Encuentra esa libertad para mirar en los ojos a tu hermano, a tus hijos, a tus abuelos. La biodanza es un sistema de integración humana, de renovación orgánica, de educación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Bueno, si nos vamos a una definición sencilla de lo que es biodanza, lo podemos ver en la misma palabra, pues por lo general bio de vida y danza de movimiento. Podemos definir de manera sencillita, lo podemos decir como la danza de tu propia vida, tu propio movimiento. A través de la danza hay una metodología vivencial, se permite que las personas experimenten el sentir de su cuerpo. Lo importante en biodanza es que la sesión, en la sesión por lo general no se habla con la palabra, se habla con el cuerpo, con el movimiento. Nuestro lenguaje en palabras lo rige el hemisferio izquierdo. En la sesión de biodanza, al no permitir que los participantes se comuniquen con la palabra verbal, sino con el resto del cuerpo, se obliga o estimula el mayor funcionamiento del hemisferio derecho. Eso hace que el mismo lenguaje corporal empiece a generar reacciones químicas biológicas y empiecen a fluir sensaciones o imágenes mentales. Se suspende el uso prioritario del hemisferio izquierdo y se permite que aparezcan los potenciales del hemisferio derecho. No obstante, también el cuerpo entero está en pleno despliegue y el sistema nervioso se distribuye por todo el cuerpo. También tiene reeducación afectiva porque mueve y libera la parte emocional. Es muy común que producto de presiones sociales, las personas tiendan a suprimir tristezas, temores y hasta alegrías, lo que causa bloqueos emocionales. Participantes que de pronto, wow, fui a una sesión de biodanza y se me despertó la musa y empecé a escribir de nuevo. Y se dedican a otra cosa, pero tenía mucho tiempo que no lo hacía. Y estoy conectado con mi escritura o me puse a pintar o pensé que no pintaba y resulta ser que sí pinto. Entonces, empiezan a darse cuenta que dentro de sí mismo tienen como bloqueos, bloqueos corazas que nos vamos, a medida que vamos viviéndose, nos vamos colocando, se van desarrollando y que nos limitan hasta en esa propia expresión de nuestra identidad. Es un sistema de integración humana porque las sesiones de biodanza se realizan en grupo, lo que fortalece la habilidad para crear vínculos y establecer relaciones sanas con otros y otras. Estas tres dimensiones que menciona la definición de la biodanza, reeducación afectiva, reaprendizaje de las funciones originarias de vida y renovación orgánica ocurren simultáneamente. Correcto. Es algo que tiene que ver con la mirada que tiene la biodanza que es integradora, integral e integradora, el ser humano como un todo. El efecto que tiene de integrar al ser humano procede también de la metodología que se utiliza para desarrollar la vivencia, entendida como un estado de presencia, estar en el aquí y el ahora. Para ello, el facilitador o facilitadora prevé un ambiente enriquecido con elementos conocidos como ecofactores positivos. Cuando se diseña una clase, se diseña a través de esos ecofactores positivos que el participante de la clase va a ir experimentando y se va a ir soltando, va a irse entregando. Y en la medida en que más se entrega las células y ese cuerpo de ese estudiante en combinación con lo que le está pasando al resto del grupo, más la música, más la consigna planeada para afectar emocionalmente, para hacer aflorar lo más genuino de cada quien. Todo eso está integralmente planificado para que produzca un estado de vivencia. Existe una diferencia significativa entre lo que es biodanza y clases de salsa, merengue o cualquier otro estilo de baile. Biodanza, para participar en ella no necesita saber bailar. De hecho, desde mi consigna particular, cada persona tiene su propia danza. Cada ser humano es único, tiene su manera distintiva de caminar. Biodanza es la danza de la vida, es la danza de tu propia vida, de tu propio caminar. Este sistema fue creado por Rolando Toro, un psicólogo chileno que estuvo observando y realizando diferentes ejercicios experimentales con grupos de pacientes en un psiquiátrico. Observaba las relaciones de los participantes a través de la música hasta que logró desarrollar este sistema integrando muchas otras disciplinas. Está obviamente un sustento biológico, metodológico, psicológico, para poder integrarlas y desarrollar lo que hoy en día tenemos como biodanza. De allí la efectividad del sistema, porque no solo se queda a nivel de la psique, no trabaja solo el córtex, sino que va, como bien lo dice Itza, en un sistema integrado de todo el cuerpo humano. Cada clase está diseñada con un objetivo, trabajar la alegría, potenciar la creatividad, estimulando de forma muy sutil los dones o potenciales genéticos que hay en cada participante. Lo que ocurre con biodanza es que te estimula el potencial genético, que es de lo que estaba hablando ahorita Lorena. Los cinco potenciales genéticos de biodanza, si tú le preguntas a 700 personas qué quieren hacer con sus vidas, te van a responder cosas distintísimas. Pero cuando tú resumes, quedan cinco. Vitalidad, sexualidad, afectividad, creatividad y trascendencia. Todo esto se realiza con piezas que son seleccionadas por su semántica musical. No se elige al azar, porque debe poseer un efecto vibracional en el cuerpo humano y la salud. Y en ese sentido, perfecto hablar de esto, porque todo el mundo dice, biodanza es una terapia. Pues, en estricto sentido no lo es porque no te ocupas del problema, ni siquiera lo piensas, sino que te ocupas de las posibilidades que te abre sentirte como la violencia propicia que te sientas. ¿Sí? Entonces, tiene efectos terapéuticos, pero terapia no es. Es correcto. Porque ni siquiera hay que entender, hay que vivenciar, estar en presencia. Y darle justamente la progresividad a que cada sesión, en cada individuo, porque si bien es cierto, se hace en grupo, y nos acompañamos en grupo, cada persona esté teniendo su proceso individual. La biodanza permite que la persona se enfoque en sus áreas sanas, en lugar de las enfermas, lo que ayuda a potenciar la salud e incluso sanar enfermedades psicosomáticas. El psiquismo celular es la comunicación o interacción que existe entre las células, y en él, radica la magia de la biodanza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las células, que tenemos millones de células en nuestro cuerpo, están siendo estimuladas con una música que tiene una vibración, que es agradable, que te da esa sensación de comodidad, de gusto, de wow, de alegría, de tener un guaguancón. Estas células, imagínense millones de células, felices, porque somos seres vivos, están vivas. Entonces, están en esa interacción, se están comunicando. La comunicación y bienestar celular ayuda a sanar. En casos de depresión, ansiedad o enfermedades, porque sentirse bien libera sustancias químicas e induce un proceso de renovación celular. De allí viene esta parte del concepto de biodanza, que ya habla, la renovación orgánica. Es la renovación celular de mi cuerpo, de cada cuerpo, del cuerpo de cada uno de los participantes. La biodanza tiene ya aproximadamente como 50 años ya en desarrollo. En Venezuela se inaugura la primera escuela de biodanza en el año 89. Se crea solo en Venezuela, pero ya en el mundo, en otros países, se estaba desarrollando ya lo que es el sistema de biodanza. Lo que fomenta la biodanza es la integración íntima entre la persona, el yo interno y el entorno, ayudando a eliminar bloqueos emocionales. Es tiempo de una segunda pausa en Guía a tu Cuerpo. Al regreso, le seguimos actualizando sobre lo que acontece en el mundo en materia de salud. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Guía. Guía a tu Cuerpo. Momento de conocer la nota positiva de esta semana. Aquí la tienen. El magnesio es un mineral esencial. Ayuda a equilibrar la función nerviosa y muscular. Transporta otros minerales como el calcio a los huesos y regula los niveles de azúcar en la sangre. También juega un papel en la producción de energía y en el metabolismo celular. La recomendación dietética para los adultos es de 420 miligramos por día en promedio. Sin embargo, la ingesta en promedio está muy por debajo de esta cantidad. Esto puede atribuirse a elecciones dietéticas inadecuadas o falta de accesibilidad de alimentos ricos en este mineral. Pero esto afortunadamente no conduce necesariamente a la deficiencia porque el cuerpo lo regula muy bien. Excepto en personas que tengan diabetes no controlada, trastorno crónico por abuso de alcohol, que tomen diuréticos, una edad avanzada o problemas gastrointestinales severos. El magnesio se ha visto que interviene directamente en hasta 300 reacciones químicas que tienen que ver con la estabilidad del material genético, el ADN y el ARN, con la obtención de energía por parte de la célula, con la elaboración y la utilización de neurotransmisores y neuromoduladores, con el manejo del calcio, que tiene un impacto directo en la salud cardiovascular, en la salud de nuestros músculos, en la función normal de todas las células de nuestro organismo y así un largo etcétera. El magnesio es el mineral más deficiente que demuestran todos los estudios que hacen de las poblaciones. No hay ningún mineral que esté más deficiente que el magnesio. Se calcula, la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el 86% de la población está deficiente en magnesio. En la dieta diaria es necesario concentrarse en consumir los alimentos ricos en magnesio, como las almendras, frutos secos, semillas, soya, cacao, quinoa, frijoles, avena y las espinacas. Se consideran más que suficiente. No es tan necesario suplementarse con cápsulas si la dieta es variada y sana. De esta forma, los requerimientos de este importante mineral, como lo es el magnesio, estarán satisfechos. Así nos despedimos de esta emisión. Nuestras redes sociales se las mostramos aquí. Arroba guía tu cuerpo TLS en Instagram, arroba guía tu cuerpo TLS en Twitter y mi cuenta arroba jfloresteelsur. Gracias por su sintonía. Que tengan un feliz y saludable año nuevo. Nos vemos en el 2023. Gracias por ver el video.